Hola hermanos, ¿cómo están? Le habla su hermano Roquel. En una ocasión alguien me preguntó si cuando un adivino tiene un acierto, es decir, usa artes mágicas de adivinación y lo que dice se cumple, ¿eso no es signo de que no es un farsante? ¿Y por qué no Dios está con él? Le dije que no, porque la palabra de Dios es clara al respecto y nos dice que aunque el prodigio o la acción se cumpla, si la persona está en contra de los designios de Dios, de los mandamientos de Dios o nos guía por otro sendero distinto del de él, no lo sigamos, porque es una prueba. Y eso lo dice claramente el Antiguo Testamento en el libro del Peronomio. Leamos, dice así, si surge en medio de ustedes un profeta o un intérprete de sueños que te propone un signo o un prodigio y te dice, vamos detrás de otros dioses que tú no conoces para rendirle culto, aunque se cumpla el signo o el prodigio, no hagas caso de la palabra de ese profeta o de los sueños de ese visionario, porque el Señor, su Dios, los pone a prueba para ver si ustedes lo aman realmente con todo corazón y con toda su alma. Deuteronomio 13 al 2. Es claro entonces la palabra de Dios de que no podemos nosotros seguir a personas que no enseñan la sana doctrina, que hacen lo que no dice o que prohíbe la palabra de Dios, en este caso la adivinación, que está claramente prohibida por Dios. Por lo tanto, no es por el éxito de un prodigio o por el éxito o el acierto de un adivino que podamos decir que no es un farsante o que está haciendo lo correcto. Lo correcto es discernir nuestra vida, nuestras acciones y lo que hacen los demás a la luz de la palabra de Dios, que es el único verdadero luz para nuestra vida. Que el Señor los bendiga a todos.